A ver, ahora sí, así es que bueno, iniciamos una emisión más de las Gruperronas, señores y señores, damos la bienvenida también a mis patrocinadores allá en Atlanta, Georgia, por supuesto, para supermercado La Villa Número 3, que te ofrece farmacia con un amplio surtido de medicamento y más, también carnicería, contamos con frutas y verduras frescas y de temporada, servicio de envío de dinero a México, Centro y Sudamérica, te atendemos con toda la amabilidad y respeto que ustedes se merecen. Estamos ubicados en el 2851 Norco Parway, Kenneth, Georgia, nuestro código postal 30652, comunícate con nosotros al 775-750-803, llámanos, nosotros vamos por ti hasta tu hogar, totalmente gratis. Ahí están los buenos amigos de Supermercado La Villa Número 3, patrocinadores oficiales del programa. Y bueno, también le damos la bienvenida también a mis patrocinadores acá en la Nene Camilpa, Tlaxcala, por supuesto. Para Taquería, chicos, claro, por supuesto, ya saben, se ofrece a ricos tacos de suadero longanista, tripa, campechanos. También cabezas de restes, atendemos en Avenida Revolución número 20, bueno, creo que le íbamos a checar, ¿verdad? Y estoy esperando el mensaje, mi querido Edgar. A unos pasos de cuatro vientos en un horario de cuatro de la tarde hasta las doce de la medianoche. Servicio de tacos solo para llevar, comunícate con nosotros al número telefónico 241-116-6801. Los Auténticos y Exquisitos Tacos de la Región en Taquería, Checos. Qué bonito es lo bonito, brother. Por ahí ya, por ahí iniciamos, ya por ahí escuchamos un bloque sensacional. ¿Qué más escuchamos? Escuchamos al Grupo Bronco con Dos Mujeres, Un Camino, ¿qué más escuchamos por ahí? El Consuelo de Agua Nueva Tropical y también acepto mi derrota con los buques. ¿Qué te parece? Iniciando con el pie derecho en este maravilloso y sensacional lunes 19 de octubre del 2020. Familia, subran camina 748-187-81 para que te empieces a reportar, empieces a solicitar alguna rola derivado a las Gruperronas, por supuesto. No la vamos a pasar a maravilloso, sensacional. Sale 748-187-81. ¡Vámonos con música! Por supuesto. Cinco y la siete. El que te dice cosas hermosas, y algunas veces te dan la rosa, cuidando el detalle de no hacerlo rutina. Él, que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él, que te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. El soy yo, el que te escribe canciones. El soy yo, cada palabra o detalle que te hace mentir, no es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad. El soy yo, quien te ha tocado el alma. Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, ¿qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz, y yo te hago feliz. Porque él, porque él, no hace más que romper el silencio, de este amor que por ti estoy sintiendo, amor que quema por dentro. Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. El soy yo, el que te escribe canciones. El soy yo, cada palabra o detalle que te hace mentir, no es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad. El soy yo, quien te ha tocado el alma. Soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, ¿qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz. Las Gruperronas. Deja que mis manos bajen tu vestido, y si al desnudarte te echas a temblar, con un solo beso borraré tu frío. Con una caricia te enseñaré a amar, y cuando tu cuerpo se llene del mío, y hayas descubierto la felicidad, te diré despacio y bajito al oído, que voy a quererte cada día más. Cada día más, cada día más, voy a quererte cada día más. Cada día más, voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más. Mírame a los ojos como yo te miro, leerás en ellos solo la verdad. Di que no te miento cuando yo te digo, que voy a quererte cada día más. Cada día más, cada día más, voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más. Cada día más, cada día más, voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más. Voy a quererte cada día más, voy a quererte cada día más. Cada día más, mi amor, cada día más. Aquí se escucha, aquí se escucha y suena La Prendida 96.7 FM, dominando tus sentidos. Tenemos un lugar moderno para apoyarte, con un espacio lleno de conocimientos para cuidarte y un equipo profesional altamente capacitado. Centro Dental Moderno. Somos una clínica innovadora, comprometidos para el bienestar tuyo y de tu familia. Ahora nos ponemos a tu disposición ofreciéndote nuestros servicios de fisioterapia, homeópata, psicología, medicina alterna y nutrición. Llama ahora y prueba nuestros nuevos servicios, ya que por apertura tenemos promociones y regalos. Así es, solamente por tiempo limitado. Llama ahora, 748-105-2904 o escríbenos en nuestra página de Facebook, Centro Dental Moderno. Te atendemos con gusto, donde además contamos con nuestra propia farmacia, donde puedes encontrar artículos de primera necesidad y mucho más, a costos muy accesibles. Te esperamos en Avenida Juárez, frente a Portales, Nana Camil, Patlaxcala, Centro Dental Moderno. Depósito de cervezas al azar. Contamos con una gran variedad en vinos y licores, refrescos y cervezas, en todos sus tamaños. Mega, Mediana, Ampolleta y Six. Tenemos Victoria, Modelo, Negra Modelo, León, Pacífico y más. Te atendemos a toda hora. Solamente llámanos al teléfono celular 748-107-2480 o al 5540-250656. O visítanos en Calle Aldama, esquina con Avenida Revolución, número 114, Barrio de Chapultepec, Nana Camil, Patlaxcala. Te atiende Silvestre Salazar, mejor conocido como El Tlanque. Depósito de cervezas al azar. Grisol. Amigo constructor, durante años hemos sido parte importante de su obra. Te ofrecemos todo tipo de material para construcción. Sistema de malla, vigueta y bovedilla. Servicio de construcción y asesoría técnica. Servicio de topografía. Visítanos en Calle Hidalgo, número 16, en el barrio de Obregón, Nana Camilpa, Tlaxcala. Pregunta por nuestros servicios. Llama ahora al 76-6-0293 y al 76-6-0066. Grisol. Pancho, el mandado, Pancho, ve a apagar la luz. Pancho, ve por las tortillas. Ay, mujer, ahora todo es más fácil con Mandaditos Nana Camilpa. Lo que necesites, ellos te lo traen. Mandaditos Nana Camilpa. Te llevamos cualquier cosa que necesites de la tienda de tu preferencia. Solamente tienes que marcar a los números 748-110-0784. Al número 748-766-0985. También al 748-106-3698. Y 748-107-0988. Contamos con las mejores tarifas dentro de Nana Camilpa y sus alrededores. De la tienda a tu casa. Solamente con una llamada. Somos rápidos, seguros y confiables. Te atendemos de 8 de la mañana a 9 de la noche. Mandaditos Nana Camilpa. Farmacia veterinaria Vets Pet Solvera. Te ofrece atención para tu ganado y mascotas. Medicamento de los laboratorios más reconocidos. Consultas, cirugías, inseminaciones artificiales en porcino, dosis de semen porcino, vacunas, desparasitaciones y servicio de estética canina. También contamos con artículos y accesorios para tu mascota. Como collares, cadenas, bozales y muchas cosas más. Visítanos en nuestras dos direcciones. Nana Camilpa, calle Hidalgo Sin Número, en el barrio de Villa. Y en San Felipe Hidalgo, calle Francisco Saravia, número 3. Frente a la base de combis. Donde te atendemos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y domingos de 10 a 5 de la tarde. ¿Asesorías sobre tu ganado y mascota? Comunícate con nosotros. Con los médicos veterinarios o tecnista. Octavio Hernández Moreno, cédula profesional 564749. Y Eric Ramón Guzmán Landeros, cédula profesional 11530354. ¡Te esperamos! Farmacia veterinaria BetSpet Solvera. En un lugar adecuado, con las personas correctas, hacen que cualquier momento sea perfecto. Déjanos ser ese lugar de comodidad y discreción. Sobre todo, a precios muy accesibles. Hotel Luciérnaga Azul. Te ofrecemos la mejor atención para que pases un momento agradable. Contamos con habitaciones sencillas y dobles familiares. Con todos los servicios y cuidados que necesitas. Wi-Fi, TV por cable, agua caliente las 24 horas. Servicio a la habitación, estacionamiento, facturación gratuita y aceptación de pago con tarjeta. Y lo mejor, todas las habitaciones sanitizadas. Nuestro compromiso es que tu estancia sea cómoda, placentera y segura. Por promoción, habitación 100 pesos por 5 horas. Información y reservaciones al teléfono 748-709.